Música Reciban un cordial saludo mis educandos de un décimo grado. Les saluda la docente Hilda Rivas. El día de hoy en la clase de lenguaje y pensamiento crítico, veremos un tema muy bonito. Espero que todos estén muy atentos en esta clase y que tengan listos sus cuadernos para realizar sus apuntes. El tema que veremos el día de hoy es Relación semántica de las palabras, sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos. Es importante recordar que la semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Nuestra expectativa de logro es la siguiente. Aplican normas de la gramática, morfosintáctica, ortográfica, semántica, pragmática, caligrafía y puntuación en la producción de textos coherentes. Ahora, vamos a retroalimentar. Es importante que nosotros recordemos siempre lo que vimos en nuestros días anteriores para que podamos tener una mentalidad abierta y podamos prestar mucha atención a la clase de hoy. En las clases anteriores estuvimos aprendiendo acerca de las categorías gramaticales. Es importante recordar que las categorías gramaticales son la clasificación de las palabras. Es por eso que yo les traigo este cuadro para poder retroalimentar cada una de ellas. Como primero tenemos el determinante. Este es la palabra que delimita en el espacio, el número, la posesión o el nombre. Por ejemplo, Juan compró estos libros en la librería panamericana. Luego tenemos el sustantivo. Este es la palabra que sirve para nombrar a las personas, los lugares, los otros seres vivos, las cosas o las partes de las cosas y realidades abstractas. Es el núcleo del sujeto en una oración. Por ejemplo, Juan compró un libro en la librería panamericana. Podemos ver que las palabras Juan, libro, librería, panamericana, que están subrayadas y en color negrita, podemos ver que estos son los sustantivos y señalan a las personas, los lugares o las cosas. Luego tenemos el pronombre. Este es la palabra que sustituye al nombre. Puede significar cosas diferentes según el contexto. Puede ser el núcleo del sujeto cuando lo sustituye. Por ejemplo, él compró un libro para nosotros en la panamericana. Podemos ver que en lugar de decir o de escribir Juan, nosotros decimos él. Luego tenemos el adjetivo. Es la palabra que explica cómo es el nombre. Nos indica una cualidad, ya sea forma, color o tamaño. En relación a las personas, también nos indica sus estados anímicos o rasgos de la personalidad, ya sean las sensaciones o el carácter. Por ejemplo, Juan compró un costoso libro en la famosa librería panamericana. También tenemos el verbo, que es la única palabra que expresa acciones, eventos o estados y a la vez indica tiempo. Siempre es el núcleo del predicado en una oración. Por ejemplo, Juan compró un libro demasiado costoso en la librería panamericana. Vemos que la palabra compró es el verbo, ya que este nos indica la acción. Luego tenemos el adverbio. Esta es la palabra que modifica o matiza el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, Juan compró un libro demasiado costoso en la librería panamericana. También tenemos la preposición, son las palabras que relacionan palabras con su complemento. Juan compró un libro de historia en la librería panamericana para estudiar. También tenemos la conjunción, que esta son las palabras que generan nexo de adición o sustitución con otras palabras y oraciones. Por ejemplo, Juan compró un libro de historia y geografía cuando salió de la universidad. Vemos aquí que esta palabra nos sirve como un nexo. Y también tenemos la última categoría gramatical, que es la interjección. Que esta no constituyen una parte de la oración, sino que son equivalentes de oración que expresan un sentimiento vivo. Como ser hola, como o. ¡Qué susto! También es importante recordar que la oración gramatical es una unidad de información, donde cada oración está delimitada por signos fónicos que indican que ha concluido. Recordemos que los signos fónicos quiere decir que vienen de la voz o el sonido. La oración tiene un sentido completo y autonomía sintáctica. La autonomía sintáctica es la unidad de sentido que expresa una coherencia gramatical completa. Sus constituyentes son el sujeto y el predicado. Ahora veremos lo que es la relación semántica de las palabras. La relación semántica comprende aquellas relaciones que se establecen entre las palabras, como ser la paronimia, la sinonimia, la homonimia y la antonimia. Es la relación que existe entre dos elementos con significado. Ahora veremos qué es cada una de ellas. Comenzaremos con la sinonimia. La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o palabras. Por lo tanto, los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí y pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, tenemos la palabra abundante. Abundante es sinónimo con la palabra mucho. Podríamos decir en una oración, en este lugar tenemos abundante agua. O podríamos decir también, en este lugar tenemos mucha agua. Podemos ver que estas palabras, su significado es igual o muy parecido. También tenemos la palabra acabar con sinónimo de terminar. Acabó la carrera o terminó la carrera. También tenemos la palabra advertir sinónimo con la palabra notar. Ahora, tenemos la antonimia. Cuando hablamos de antonimia, nos estamos refiriendo a los antónimos como normalmente los conocemos. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Deben pertenecer a la misma categoría gramatical, pero son completamente opuestos. A continuación, les muestro algunos ejemplos de antónimos. Por ejemplo, cerca y lejano. Vemos que estos son completamente opuestos. Podríamos decir, Mi mochila está cerca del lápiz. O mi mochila está lejos del lápiz. También tenemos la palabra luz y oscuridad, completamente opuestos. Podríamos decir, En esta casa hay mucha luz. O podríamos decir también, En esta casa hay mucha oscuridad. Y vemos que son significados completamente diferentes. Sin embargo, pertenecen a la misma categoría gramatical. Tenemos otros ejemplos como Facilidad con dificultad. Qué fácil estaba el examen. O puede ser, Qué difícil estaba el examen. Cosas completamente diferentes. Y también tenemos otro ejemplo que es Pequeño y grande. Él es muy pequeño. O Él es muy grande. Ahora veremos la paronimia. La paronimia es una relación semántica Que consiste en dos o más palabras Semejantes en el sonido. Pero que se escriben de forma diferente Y tienen significados distintos. Es importante recordar que la semántica Es la parte de la lingüística Que estudia el significado De las expresiones lingüísticas. Ahora bien. Ahora veremos algunos ejemplos de paronimia. Es importante recordar que la paronimia Se considera una figura retórica Cuando se emplea como recurso estilístico En un poema o narración. Dentro de los ejemplos que les presento Está la palabra absorción Que esto es una acción de absorber. También tenemos la palabra absorción Que este es un fenómeno Por el cual un sólido o líquido Atraen y retienen en su superficie Gases o vapores. También tenemos la palabra actitud Que esta es la manera de comportarse O obrar que tiene una persona. Y tenemos la palabra aptitud Que esta es la capacidad o habilidad Que posee una persona. Por eso dicen que no es tanto la aptitud Que sino la actitud. También tenemos la palabra especia Especia es una sustancia que utilizamos Para darle sabor a los alimentos. Y también tenemos la palabra especie Que esta Tiene varias definiciones. Puede ser un conjunto de personas O de cosas semejantes entre sí Por tener una o varias características comunes. También puede ser cosa o persona Que pertenece a una categoría de este tipo. También un asunto o caso Del cual se trata o se habla. Vemos que en estos ejemplos Quizá lo que cambia es una letra. Pero por esa letra que cambia Es un significado completamente diferente. Ahora veremos la homonimia. La homonimia es la cualidad de dos palabras De distinto origen y significado Por evolución histórica Que tienen la misma forma Es decir La misma pronunciación O la misma escritura Es posible distinguir dos tipos de homónimos Entre ellos Los homógrafos Y los homófonos Ahora les presento algunos ejemplos De palabras homófonas Tenemos la palabra Alaban Podemos ver que suena igual Pero en el primer caso Es alaban con h Que significa Tirar de algo Y en el segundo Tenemos alaban Sin h Que esto se usa Para expresar Que se está adorando A un dios También tenemos La palabra Vaya Podemos ver ahí En el primer caso Es una conjugación Del verbo ir Y en el segundo caso Nosotros estamos hablando De un vallado Quiere decir De una cerca También tenemos La palabra Hay Que esta es una expresión Y hay Que este viene del verbo Y también tenemos Los homógrafos Que tenemos la palabra Sal Sal puede ser La otra sustancia Que nosotros utilizamos Para darle sabor A nuestros alimentos Y también puede ser Sal Que ya sería Un imperativo El verbo salir Tenemos también La palabra Planta Que planta Puede utilizarse Como planta Del pie Puede utilizarse Como una planta O que mayormente Conocemos como Un siembro También puede ser Una planta eléctrica Etcétera Y tenemos también La palabra Cerca Que cerca Puede ser Estoy cerca de ti O puede ser La cerca De mi vecino Entonces podemos ver Que estas palabras Es muy importante Reconocerlas Ya que hay que saber Bien cómo utilizarlas Ahora vamos a realizar Una pequeña actividad Esta consiste En identificar Los sinónimos Antónimos Parónimos Y homónimos En las oraciones Como primera oración Tenemos Andrea La más bonita Y hermosa Del aula ¿Qué podemos Identificar en esta oración? Muy bien En esta oración Podemos ver Claramente El uso De los sinónimos Ya que Bonita Y hermosa Son sinónimos Porque su significado Es igual O muy parecido Andrea La más bonita Y hermosa Del aula Luego tenemos Dos oraciones Estas dos oraciones Las pongo juntas ¿Por qué? Porque vienen Así en conjunto Camila Es bondadosa Y femenina Y la otra oración Es Camila Es cruel Y prudente Podemos ver Que en esta oración Nosotros Encontramos Claramente Los antónimos Tenemos una cuarta oración Él vino a mi casa Con un vino De la rioja En la mano En esta oración Nosotros podemos ver Claramente Los homónimos Ya que La palabra vino Y vino Tienen diferentes Significados Pero tienen Una igual escritura Y esto significa Que estamos haciendo Uso de palabras Homógrafas Tenemos otra oración Que dice No recuerdo nada Solo sé Que tu primo Nada Todos los días Tenemos nuevamente El uso De palabras Homónimas Que podemos ver La palabra Nada Y nada Sus significados Son diferentes Sin embargo Tienen la misma escritura Nuevamente Tenemos un caso De palabras Homógrafas Y por último Tenemos Una oración José le tiene Afecto A Juana Toda causa Tiene su efecto Podemos ver Que la palabra Afecto Y la palabra Efecto Son muy similares Pero quizá Una letra Es que cambia Completamente Su significado Y su aspecto Por lo que Estas palabras Son parónimos Ahora Nuestra actividad De aprendizaje Elabore Elabore un cuadernillo De ejemplos Debe contener 20 ejemplos De sinónimos 20 ejemplos De antónimos 20 ejemplos De parónimos Y 20 ejemplos De homónimos Muchas gracias Por tu atención Te queremos Estudiando Todo es de casa De antónimos De antónimos De antónimos